Seguimos con el estudio de la Mishnah, del Tratado de Berajot. Y vamos a ver el segundo capítulo en la Mishnah número 7. Seguimos con las excepciones de Rabban Gambriel. Entonces dice la Mishnah 7, voy a leer la primero en hebreo. Entonces vamos a explicar lo que quiso decir. Dice, cuando murió Tavi, su sirviente, ahora Tavi era un sirviente no judío, pero Tavi era un tzadik. Era no judío, pero un tzadik. Tavi seguía todo lo que decía su patrón, a la vez que cumplía todo y estudiaba Torah. Y por lo tanto, empezó a recibir Rabban Gambriel los pésames y las señales de solidaridad cuando murió su sirviente Tavi. Le dijeron sus alumnos, usted, nuestro maestro, nuestro rabino, ¿Acaso usted no nos ha enseñado que no se debe recibir los pésames y la solidaridad, las condolencias por los servidores, por la servidumbre? Le contestó Rabban Gambriel su alumno, Tavi, mi sirviente, no era como el resto de los sirvientes. Era una persona kasher, era íntegro completamente, era un estudioso de la Torah, era como un talmit jajab, era como cualquier estudioso de la Torah judío. Y es mi obligación recibir sobre él el pésame, recibir sobre él las condolencias. Ahora pasamos a la misión número ocho. Seguimos con la misión número ocho, el pésame. ¿Qué quiere decir aquí? Dijeron los sabios, como lo hemos estudiado ya en la misión número cinco, un novio en los primeros días de su casamiento, dijimos que sobre todo la primera noche, está exento de la lectura del Shema Israel, pero Rabban Gambriel fue estricto consigo mismo, como vimos ya, y leyó el Shema Israel y lo dijo en la noche de la boda. Y según Rabban Gambriel, acostumbraron sus alumnos y le dijeron, mire, sacaron un veredicto sus alumnos que decían, mira, según lo que hizo nuestro maestro, si un novio en la primera noche quiere leer el Kriyat Shema, ¿verdad? Lo lee. Y todo aquel que quiera ser más exceso, embellecer esa misión, lo lee, tiene la opción, él decide. Pero Rabban Shemaon, el hijo de Rabban Gambriel, no hizo así, sino se adhirió a la ley, la cual dice que el novio la primera noche de su boda, está exento de la lectura del Shema Israel y dijo, no todo aquel novio que la primera noche quiere tener opción, toma la opción en su mano, y dice Shema Israel, sino que lo mejor es estar apegado a la mitzvá según la alhajá. ¿Por qué? Porque si le da la opción al novio y va a descuidar a la novia, que no es lo óptimo, tiene que atender a su novia, se va a ver como una persona orgullosa, que primero está sus cosas antes que su esposa y que él se puede concentrar completamente a pesar de esa emoción de la primera noche. Por lo tanto, y dijeron que la alhajá no es como Rabban Shemaon también, como el hijo de Rabban también, y hoy, hoy, hoy en día, todo jatán, todo novio, lee el Shema Israel, y si hoy en día lo dice Shema Israel, que es el primer versículo antes de dormirse, el primer día de su, la noche de su muda, se ve como que él es exquisito, él sobrepasa a la alhajá y su alegría es más que la ley. quiere decir como si todo el año su atención, su intención y su cariño cuando tengo otro problema tampoco va a poder hacer porque si estoy ocupado en otra cosa no puedo decir Shema Israel y estoy ocupado en mi negocio no, ese es el primer versículo para allá puedes decirlo en la noche y estar con su señora yo creo que hasta su señora su novia lo va a acompañar en decir Shema Israel con esto Baruch Hashem Leolá nuevamente terminamos el segundo capítulo y vamos a comenzar con el segundo el tercer capítulo el segundo empezamos con el tercer capítulo la primera Mishnah del tercer capítulo dice así Mishemeto motel lefana patul me kriyat shema o min hatepila o min hatepilin Nosei amita ve hilufay ve hilufay et sel lefna amita ve et sel l'achan amita et sel amita zorek ba el ptori peheth sheen lamita zorek ba en hayabim elu va elu ptori min hatepila ahora aquí no está mezclando ya tefilah con shema que es la amita el shema es re entonces para eso necesita un poquito más de concentración que shema israel ahora shema israel es una mitzvah directa de la Torah y la tefilah es la es el rezo propiamente dicho que viene a sustituir las ofrendas que se hacían en el templo entonces dice así una situación extrema cuando un familiar fallecido pt uno de sus familiares falleció lo hablamos uno de los siete más cercanos que es su padre su madre su hijo su hija su hermano su hermana y su esposa es decir la persona tiene que guardar luto por ellos los inmediatamente está exento cuando está en esa situación de leer de recitar el shema israel porque porque está ocupado en la mitzvá del entierro también está exento de la tefilah de la amidad de shemona esre y también de los tefilí de colocarse los tefilí si es hombre porque aquí dijo al profeta en el capítulo 24 quiere decir uno que está en los siete días es decir que acaba de fallecer la persona no se pondrá la vestimenta de belleza que está sobre cuál es la vestimenta que vuelve bello ante a shem a la persona al hombre los tefilí de aquí que esa persona que se la muñe a los siete de sus familiares no debe colocarse los tefilí que así está en el tratado de Berajot también en la llevará en la página quinta no dieciséis ahora los que cargan la cama quiere decir los que cargan el ataúd o la cama y se ponen envueltos con la mortaja como una anomia y se ponen unos palos como una camilla aunque ellos no estén cercanos pero ellos van a tener las mitzvah de cargar con el fallecido como se están ocupando de una mitzvah están exentos de otra mitzvah así nos enseña vamos a estudiar mucho más adelante en el tratado de sukkah en el capítulo dos más adelante lo vamos a estudiar entonces una regla general que está ocupado de una mitzvah está exento de otra mitzvah y como todos quieren tener el mérito de tener esa mitzvah de cargar por última vez al fallecido llevando su última morada física van a ver un periodo que se van a intercambiar las personas los amigos los familiares se van a intercambiar por lo menos los familiares los directos y los amigos se van a intercambiar yo quiero cargarla un poquito a mí antes no había una caroza púnebre que cae le daban a pie al cementerio y hoy también cuando llega la caroza púnebre hasta que llegan a la fosa a su último descanso también o lo están sacando del lugar donde falleció llevándolo a etcétera todos quieren participar y todos están preocupados y todos quieren apoyar sea de la Jebrat cancha o no por los familiares entonces hay los que están activos cargando y llevando y ocupando los que están como de reserva ¿verdad? ok los suplentes como llamamos los equipos de deporte y también están los suplentes los suplentes los reservas que están esperando como más personas quieren participar quiere decir aquellos que están frente a la camilla o al ver lo quieren cargar están los que están detrás como en segundo plano en tercer plano etcétera ahora los que están frente a la camilla y los que están de segundo tercer paro están esperando su turno o que ya ya cargaron y ya le ceren a otra persona están exceptos los que están cargando están exceptos pero y van esperando van eso mientras se van quedando están exentos están pendientes de hacer la mitzvah y a veces la preparación es más que la mitzvah propia ahora aquellos que no van a participar en esto pero si están con respeto al fallecido como el cuarto quinto nivel o que ya terminaron su mitzvah de cargar y ya tienen otra persona que lo va a sustituir a ellos van a hacer recambio y solamente ellos van a seguir acompañando al difunto por su honor ya estar obligados a decir el shema y la tefilah ya pueden ponerse a un lado ¿verdad? y pueden concentrarse shema israel que es el primer versículo y puede ser shema israel ¿verdad? ¿por qué? porque el tiempo de shema israel puede pasar eso lo vimos en el principio de la mishnah del libro y lo pueden decir mientras están caminando y lo suficiente es pararse para decir el primer versículo shema israel adonai elohenu adonai y el had se concentran y el resto de ah haftah y el Hashem lo pueden decir mientras van caminando antes que el tiempo pase ahora con la tefilah necesita intención concentración por eso los que están cargando la camilla o el ataput y aquellos que están acompañando haciendo la misbah de acompañar al fallecido esos están todos están exentos de la tefilah de shemunah es el de la midah porque la tefilah tiene más tiempo para decirlo y se puede y si la falló la puede complementar en la siguiente tefilah diciéndola dos veces y no pueden tampoco rezar mientras están caminando sino como su mismo nombre lo indica se llama amida se debe decir de pie con concentración y con eso por por eso es la diferencia entre el shemunah y la amida la diferencia aquí cuando y como la puede decir la regla es el que está ocupado de la mitzvah hasta que deje de ocuparse de esa mitzvah y si tiene un reemplazo puede seguir cumpliéndola o puede hacer otra mitzvah siempre que esa mitzvah no requiera una concentración y un estado especial pero como la shemah es mitzvah de la Torah si pasó su tiempo no se puede complementar entonces debe apresurarse a hacerla pero la tefilah se puede complementar después en la próxima eso y necesita y no es de la Torah directa sino de los de los rabinos y necesita más concentración esto nos da mucho pensar para la próxima vishnayot que vamos a ver si Dios quiere amén amén amén